Para los que no me conocen, yo soy el pastor David Mendoza, yo soy el pastor aquí de Campos de Huésaco en español Y ya tenía casi seis semanas, casi seis semanas de estar fuera, los extrañaba Si los extrañaba, no piensen que no, los extrañé Tuvimos un tiempo de sabático, pero a la vez quiero darle las gracias al equipo Si pueden conmigo darle un aplauso a nuestro equipo Pastor Carl, Oscar, Karina, Ana García El equipo que tenemos aquí en la iglesia de trabajo que hizo el trabajo del ministerio Semana tras semana, predicaban la palabra, cantaban, se reunían Dicían todo lo que tenían que hacer y yo estaba de okis y no hice nada Pero ahora estoy de regreso y estoy muy contento para estar con ustedes Quiero darle la bienvenida a los que están sintonizando en línea Igual vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos y hermanos y hermanas Que están en línea con nosotros, bienvenidos a ustedes también Y hoy, antes de entrar en la palabra, sí les quiero dar las gracias Como les dije a nuestro Pastor John, al equipo Porque sí tuvimos un tiempo de descanso De refrescarnos, yo y mi esposa y mis hijos Tuvimos seis semanas, tuve la oportunidad de ir para Colorado Donde hay montañas, aquí no hay nada Hay montaña, está fresco, aquí no me está bien flat todo Al menos está caliente, sin ni tantos y todo sude y sude Pasamos para ir un tiempo allá, fuimos a la isla Por eso estoy muy morenazo, porque fuimos a la isla No estoy tan café siempre, pero hoy sí Regresamos entre semana y tuve la oportunidad también de ir a México Pasé un tiempo en México con mi papá en el ejido de Primavera, Nuevo León Que está allá, más o menos por Linares Me subió un caballo, andaba muy regio el hermano Gloria a Dios, me la pasé bien A ver si el español me sale bien, porque sí tuve un tiempo de práctica allá Con los hermanos y las hermanas, allá les mandan el saludo De allá, se ponen de pie Cuando yo era chico y mandaban un saludo a la iglesia Se ponían de pie los hermanos Le mandan un saludo a la iglesia de Primavera, Nuevo León A ver, amén, la reciben, amén, gloria a Dios Yo les mandé un saludo a ellos de parte de ustedes Y se pusieron de pie, que lindo, amén Entonces estoy de regreso, tengo un mensaje para ustedes De hecho, es el principio de una serie Que he titulado Desplazando el centro Un tema muy básico, muy directo Una pregunta que tenía yo en la cabeza Cuando me salí en la mente Estaba pensando en junio Estaba platicando con Dios sobre esto, orando Y la idea es muy simple La idea es que tenemos un Dios grande Grande, muy grande Más grande de lo que nosotros entendemos Muy grande, un Dios creativo Un Dios que creó los cielos y la tierra El mal, a mí, a usted Él nos da nuestro respirar Es un Dios grande Merecedor de nuestra alabanza Que le glorifiquemos Que le amemos Porque Él es grande Entonces eso lo tenía en la mente Y en mi corazón Pero a la vez sé que muchas veces No vivimos nuestra fe y nuestra vida Con eso en mente No tenemos a ese Dios grande Hacemos a Dios muy chico Muy chiquito No sé por qué No sé si nomás es porque así aprendimos De eso quiero hablar un poco Estas próximas semanas Hacemos a Dios chico Que nomás se enfoca en lo nuestro Un Dios de emergencias Que nomás cuando lo necesitamos Ay, estoy en un problema Ayúdame Padre Santo Y nos hacemos muy cristianos de repente Y luego se soluciona Y ya no necesitamos Entonces ya nos alejamos de nuevo Y así vivimos la vida No solo los perdidos También los cristianos Entonces esa idea De que tenemos un Dios grande Poderoso Y una fe chica Es lo que quiero hablar Estas próximas semanas Vamos a orar Antes de empezar la palabra De Dios Padre Santo Te damos gracias una vez más Por estar aquí Reunidos en tu nombre Reunidos para alabarte Y glorificarte Porque tú eres fiel Y eres grande Y eres misericordioso Padre en estos momentos Que vamos a compartir tu palabra Ya sé que has estado trabajando En las vidas presentes Yo sé que tú Estás haciendo una obra En cada familia aquí presente Padre yo quiero ser Ayuda Yo quiero guiar Con lo que yo pueda Por medio de tu palabra A esta congregación Porque yo sé Que tú tienes más Para cada uno de nosotros Te damos gracias Y te damos gloria En el nombre de Jesús Oramos Amén Y amén Vayan conmigo a Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 5 La segunda parte Del versículo 5 Si tienen su Biblia con ustedes Apocalipsis está al fin de la Biblia Voy a usar el último libro Y el primero Hoy Versículo 5 Habla un poco de la grandeza Y quiero que ustedes Que están aquí presentes Imaginen conmigo La grandeza de Dios Miren a Dios En su grandeza Por medio de estas escrituras Toda la gloria Toda la gloria sea Al que nos ama Y nos ha libertado De nuestros pecados Al derramar su sangre Por nosotros Él ha hecho de nosotros Un reino de sacerdotes Para Dios Su Padre A Él Sea toda la gloria Y el poder Por siempre Y para siempre El pueblo de Dios Dice Amén Miren Dice aquí En versículo 7 Él viene en las nubes Del cielo Y todos lo verán Incluso aquellos Que lo traspasaron Todas las naciones Del mundo Se lamentarán Por Él Sí y Amén Y luego Él habla En versículo 8 Yo soy el alfa Y el omega El principio Y el fin Dice El Señor Dios Yo soy El que es Que siempre era Y que aún está Por venir El todo Poderoso Dios grande Amén Dios magnífico Dios poderoso Pensando de este tema Me puse a pensar De las galaxias Y los planetas Por eso Hicimos la imagen así Los planetas Déjenme hacer una pregunta Y no tiene que responder En voz alta Nomás responda Así mismo A ver Cuando aprendimos En las escuelas públicas ¿El sol Gira alrededor De la tierra O la tierra Gira alrededor Del sol? No tiene que responder Hay varios que saben Hay confianza Amén Hay confianza En el nombre de Dios Yo sé pastor Yo respondo Amén En 2014 Y se hizo una encuesta Aquí en Estados Unidos Esa misma pregunta En 2014 Fueron unos Varios miles De americanos Que formaron parte De esta encuesta Esa misma pregunta Y 25% No sabían La respuesta correcta Una en cuatro Ellos pensaban Y si usted piensa Así No se me ofenda No se me ofenda Pero vamos a aprender Hoy Amén No se me ofenda Si usted piensa Que el sol Gira alrededor De la tierra Es incorrecto La tierra Gira alrededor Del sol No suena Como es algo Muy significante Pero si es Porque hace varios años Cienes y cienes de años Todos La opinión Era que Eso era la verdad Que la tierra El sol Giraba alrededor De la tierra Y porque pensaban así Pues se despertaban En la mañana Igual que nosotros Y miraban el sol Ah ahí va el sol Mira que lindo Ahí va el sol Mira, mira, mira Y luego se iba El sol para acá Ah que importante Somos nosotros Que el sol Gira alrededor De nosotros Así pensaban Y luego que En el siglo XV XVI Hay por ahí Hubo una persona Que se llamaba Copérnico Y otra que se llamaba Galileo Con sus telescopes Y empezaron a mirar Y observar Como se movían Los planetas Y ellos Hicieron la teoría Y dijeron No, no creo que es cierto Fíjense No nos movemos igual La tierra Tiene su órbita Alrededor del sol No al otro lado Imagínese usted En ese tiempo Esa realidad El sol Gira alrededor De nosotros Pero no, no es cierto Nosotros somos parte De un planeta Que se llama tierra Y usted está aquí Y el sol Está muy, muy lejos Y el sol Es millones de veces Más grande Que ese planetita Y ustedes No son tan importantes Que el sol Gira alrededor De ustedes No, ustedes Se mueven alrededor De él Ese sol Está en el centro Del universo Todo gira Alrededor del sol Eso cambió La perspectiva De repente No somos tan importantes Somos una piedrita Que va dando vueltas Alrededor de un sol Amén Nos puso en nuestro lugar Vamos a decirlo así Le voy a citar A un poeta Alemán Si me lo permiten Una cita Que les quiero compartir Porque a mí me gustó mucho Me gustó mucho Esta idea De ese cambio de mente Pensando que somos Tan importantes Que nosotros somos el centro Pero no, no somos el centro El sol es el centro Y cómo eso puede cambiar la mente Miren lo que dijo este poeta Dice aquí De todos Los descubrimientos Y opiniones Es posible Que ninguno Haya ejercido Un efecto mayor Sobre el espíritu humano Que la doctrina De Copérnico Apenas se ha conocido El mundo La tierra Como redondo Y completo En sí mismo Cuando se le pidió Que renunciara El tremendo privilegio De ser el centro Del universo Tenían que Escucha aquí Renunciar El tremendo privilegio De ser el centro Del universo La tierra No es el centro Tienen que renunciar Esa idea De igual manera Estas próximas semanas Yo quiero hablar Un poco de esto Porque yo siento Que quiero encaminar No solo a mi fe Sino a usted Como congregación En esta idea De que nosotros Como seguidores De Cristo Tenemos que renunciar El privilegio De ser el centro De nuestras vidas Usted y yo hermano Le amo Ese no es su lugar El centro De nuestra vida Debe ser Pero ¿Qué sucede Cuando no entendemos eso? Muchas cosas Como les digo Si no entendemos eso Pensamos que El sol El amanecer Dios Es nomás para nosotros No nos enfocamos En la grandeza de Dios No miramos como Para mí nomás Mis necesidades Y hay muchos Que viven así Hay mucha gente Que vive así Nomás miran a Dios Para lo que necesitan Yo no tengo tiempo Para servir No tengo tiempo Para hacer la obra de Dios No tengo tiempo Para misiones Sino pero yo quiero Que Él me ayude a mí Cuando yo lo necesito Y cuando ya termino De ayudarme Que se haga a un ladito Y yo sigo mi vida Eso está al revés Dios no está en órbita Alrededor de usted Usted debe estar En órbita Alrededor de Él Un ajuste ¿Amén? Una perspectiva Que tiene que cambiar Pero la idea Que quiero transmitir hoy Es que ¿Cómo sucedió esto? Esto le quiero platicar Durante varias semanas ¿Cómo es que Usted y yo Porque si somos honestos ¿Podemos ser honestos ahora hermanos? ¿Podemos ser honestos ahora? Oye Ya son las dos Vamos a ser honestos Ya que estamos aquí Ya es tarde Vamos a ser honestos ¿Cuántos de ustedes Son como su pastor Y se encuentran en tiempos Solo pensando en lo suyo? Y nomás en nosotros Nuestros biles Nuestras facturas Nuestras finanzas Nuestro trabajo Nuestros hijos Todo Nuestro país Nuestro cuerpo Nuestra salud Y es correcto Está bien Dios se interesa por eso Pero si es todo Lo que usted está pensando Esa fe es chica No está grande La perspectiva Es un poco Cae corto No es grande No es suficiente Para la grandeza de Dios ¿Cómo llegamos aquí? Ahora vamos a brincar Al principio Vayan conmigo a Génesis Génesis capítulo 1 Versículo 1 Y quiero que Por medio que yo lea Esta palabra Usted se enfoque En la grandeza de Dios Mantenga esa imagen ¿Cuál grande es Dios? ¿Qué magnífico es Dios? Fíjese aquí En el principio Dios creó Los cielos Y la tierra ¿Quién la creó? La tierra No tenía forma Y estaba vacía Y la oscuridad Cubría las aguas Profundas Y el Espíritu de Dios Se movía en el aire Sobre la superficie De las aguas Entonces El versículo 3 Dice aquí Entonces Dios Dijo No tuvo que hacer nada Solo tuvo que hablar Dijo Que haya luz ¿Y qué pasó? Hubo luz Dijo Que haya tierra ¿Y qué pasó? Tierra Que haya estrellas Estrellas Sol Sol Luna Luna Plantas Plantas Árboles Animales Nomás lo dijo No tenía que ¿Qué poder? ¿Qué creación? No tuvo que hacer nada Nomás lo Tierra Galaxias Soles Wow Grande Dios Amén Y lo dice Voy a formar a hombre También A ver Una tierita aquí Y una naricita acá A varios de nosotros Una narizota Acá Y nos acomodamos Voy a formar a hombre También Y luego Con su ¿Qué pasó? Y el hombre también Quiero que notemos algo aquí ¿Quién es la persona más importante en esta historia? Hasta el momento Dios ¿Quién es el creativo? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo hizo? Dios Él es el El personaje más importante A este momento Y vino el hombre Tampoco No tan importante Es añadido Lo agregaron a la historia Pero pues no No es Dios Es hombre Entonces crea hombre Crea a mujer ¿Cuántos pueden decir amén? Los varones Amén Crea a mujer Con la costilla Como decimos en las bodas No para que esté arriba o abajo Sino aquí de ladito Ay romántico el hermano ¿Ven? Y luego le dice al hombre Hagan esto Vayan conmigo a Génesis 2 El Señor Dios Puso al hombre En el jardín de Edén Para que se ocupara de él Y lo custodiara Pero el Señor Dios Le advirtió Puedes comer Libremente Del fruto De cualquier árbol Del huerto Excepto del árbol Del conocimiento De bien y del mal Si comes de su fruto Sin duda morirás Muy sencillo Hasta ahorita Si miramos esta historia Hasta el momento Estas escrituras En Génesis 1 y 2 ¿Quién está en el centro De la historia? Dios Todo fluye de él Todo poder Toda creación Toda dirección Todo está enfocado en Dios Amén ¿Pero cuántos conocen la historia? ¿Qué pasa? Para el capítulo 3 No duramos nada Dos capítulos nomás Para el capítulo 3 ¿Algo sucede? Ya conocen la historia Pero si no la saben Ahí les va Génesis 3 1 La serpiente Era la más astuta De todos los animales salvajes Que el Señor Dios Había hecho Cierto día Le preguntó a la mujer ¿De veras Dios les dijo Que no deben comer Del fruto De ninguno de los árboles Del huerto? La mujer le dijo Claro que podemos comer Del fruto de los árboles Del huerto Contestó la mujer Es solo del fruto Del árbol Que está en el medio Del huerto Del que no se permite comer Dios dijo No deben comerlo Ni siquiera tocarlo Si lo hacen Morirán El diablo Como siempre Muy astuto No morirán Respondió la serpiente La mujer Dios sabe Que en cuanto coman Del fruto Se les abrirán los ojos Y serán como Dios Con el conocimiento De bien y de mal La mujer quedó convencida Vio que el árbol Era hermoso Y su fruto Parecía delicioso Y quiso La sabiduría Que le daría Así que tomó Del fruto Y lo comió Después le dio Un poco a su esposo Ay esposo Que estaba con ella Y él también ¿Qué hizo? También comió En este momento Quiero que nos enfocamos En este versículo 7 En este momento Se les abrieron Los ojos Y de pronto Sintieron vergüenza Por su desnudez Entonces cosieron Hojas de higuera Para cubrirse Quiero que Caminemos junto A esta historia El centro De esta historia De estos versículos Es Dios Él creó Él dio Él dirigió Él hizo todo Él caminaba Con su creación Qué lindo ¿no? Caminaba con su creación Era su Dios Y ellos eran su gente Adán y Eva El enfoque Era nomás Dios Pues ¿qué más había? Él lo hizo todo El enfoque El centro Si lo puedo decir así El centro El enfoque De todo Era Dios Pero en este momento En este momento En el cual decidieron Desobedecer a Dios En este momento Algo muy interesante pasó Los ojos se le bajaron De Dios Hacia sí mismo Lo miraban a él Y de repente Solo lo que miraban Era su desnudez ¿No se habían dado cuenta? Andaban desnudos Y ni sabían Felices Contentos Porque sus ojos Estaban sobre El centro En este momento Se bajaron los ojos Y automáticamente El centro Como que Y lo puedo decir así Pecado Movió Desplazó El enfoque Desplazó Nuestro centro Y en vez de enfocarnos En Dios Nos enfocamos en Nosotros Se cubrieron Si puedo compartir Un poco aquí La idea La razón por la cual Yo quiero hablar de esto Es porque muchas veces No hablamos de esto En el momento En el que usted Y yo nacimos No sé ¿Cuántos años Usted y usted Yo acabo de cumplir años El 31 de julio Cumplí años Tengo 25 años Por los que quieren saber Se ríen hermanos No hombre Del momento En el que yo nací Y que usted nació Nacimos Y entramos A un mundo Pecaminoso Un mundo Caído Un mundo Alejado De las cosas De Dios Este es el aire En el que respiramos No tenemos Que trabajar Para ser egoístas Así entramos La primera palabra Que aprendimos es Mía No Automático Nomás lo sabemos Es parte Del aire En el que respiramos Porque el momento Que Adán Hizo esa decisión Con Eva Entró el pecado Y el centro Se desplazó Cristo no está En el centro Dios no es En el centro De este mundo Pecado Lo movió En el centro Y no tengo Que predicar Tanto de esto Ya lo han visto El egoísmo De este día Hoy en día De la cultura De su trabajo De usted mismo El pecado Desplazó En el centro Y el enfoque No está En Dios Y el poder De Dios Y la creación De Dios Y la misericordia De Dios El enfoque Está en uno mismo Y en ese momento El enfoque Cambió Entonces ¿Eso qué quiere decir? Muy sencillo ¿Por qué hay guerra Ahorita en Ucrania? ¿Por qué? Pecado ¿Por qué hay En una cuadra Gente que no tiene Gente de escasos recursos No tiene comida No tiene con qué sostenerse Y a tres cuadras Hay una persona Que tiene demasiado Y no sabe qué hacer Con ella ¿Por qué existe eso En una ciudad? ¿Por qué? El pecado El egoísmo ¿Por qué hay abuso? De niños Abuso sexual ¿Por qué tenemos Los problemas Que tenemos En nuestros matrimonios? ¿Por qué no No nos alcanza el dinero? ¿Por qué no? Puedo hablar Mucho de esto Pero la base Es el pecado Por eso estamos Como estamos Dice mi papá Por eso estamos Como estamos El pecado entró Y el mundo Desplazó el centro En vez de mirar Hacia Dios Nos miramos A nosotros mismos Y si buscamos Y si buscamos Y si buscamos hacer Nosotros mismos El mejor La verdad Si buscamos hacer Nosotros la verdad El amor Cómo vivir la vida No lo vamos a hacer Porque cada persona Es diferente Ya lo estamos viviendo En la cultura Cada persona es diferente La verdad de esta persona Es diferente De la verdad de esta Todos por todos lados Porque desplazamos El centro O el pecado Lo desplazó Y automáticamente Estamos Como que no tenemos La perspectiva correcta La razón por la cual Yo quiero hablar de ello Es porque Como les platicaba A mi esposa Es que muchas veces No sabemos cómo Hablar de este tema O dar dirección No sé si usted Como cristiano Ha pensado de esto Usted está viviendo En un mundo pecaminoso Es muy fácil Desviarse Al egoísmo Es muy fácil Quizás Están en el templo Va a una Conferencia Va a una confraternidad A un retiro Y se animan Las cosas de Dios No le voy a dar Toda mi vida a Dios Pero ¿Cuántos saben Que es fácil desviarse? Nomás más Enfoque Tenemos todo El enfoque en Dios Y como que nos desviamos Y el enfoque Se hace en nosotros mismos Le platicaba a mi esposa Que esto es como Una historia Que yo escuché Dos peces en el mar Dos peces jóvenes No sé cómo se dice Que son jóvenes Pero estaban chiquitos Los peces Tenían shorts O andaban en tenis No sé Dos peces chicos Iban jóvenes Iban nadando Y pasó un pez Un poco más avanzado En edad Ya tenía su barba Su gris Y pasó por ellos Y les dijo Hola muchachos ¿Cómo está el agua ahora? ¿Cómo está el agua? Y no le dijeron nada Y siguieron nadando Y se miró uno al otro Cuando ya se había ido El otro pez Y le dice uno al otro ¿Qué es agua? ¿Qué es agua? Y la razón por la cual Yo comparto eso Es porque así somos nosotros Tenemos tanto tiempo En el agua Que nos olvida Lo que es agua Tenemos tanto tiempo En este mundo Que se nos olvida Que estamos en un mundo Caído y pecaminoso No lo miramos Por lo que es Y lo que yo quiero hacer Ahora es Quiero enseñarles El agua El agua hermanos El agua le dice a usted Que la persona más importante En su historia En su vida Es usted Eso es el agua Eso es lo que hizo el pecado Nos cambió el enfoque Si usted busca Mejorar su vida Busca Agarrar sus finanzas Busca hacer Sus bendiciones Bueno eso usted va a estar Contento en su vida Eso es lo que nos dice La cultura Pero ¿Qué dice la palabra De Dios? ¿Qué debe ser el centro? ¿Qué debe ser el sol El cual nosotros giramos? Es Dios No nosotros Él no hace lo que yo quiero Una vez Porque Él es más grande Que yo De igual manera Yo no le puedo decir al sol Tú para Yo no quiero que amanezca todavía Porque yo no tengo ganas De despertarme En la mañana del trabajo Así tratamos a Dios No, tú no puedes hacer esto Dios porque yo Yo tengo mis cosas Es mi dinero Y pues Es una locura ¿no? Eso es lo que pasa Cuando hacemos a Dios Chico Pero Dios no es chico Hermanos ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es grande Es creativo Es fiel Es misericordioso Es poder Es salvación Es mucho más grande Que cada uno de nosotros Entonces Eso pasó Entró el pecado Se desplazó el centro Pero mire lo que pasa En Romanos 5 Romanos 5 Dice aquí la palabra de Dios Cuando Adán pecó Adán El pecado entró al mundo El pecado de Adán Introdujo la muerte De modo que la muerte Se extendió ¿A quién? A varios A todos Porque todos pecaron Pero hay una gran diferencia Entre el pecado de Adán Y el llegado Del favor y merecido De Dios Pues el pecado De un solo hombre Adán Trajo muerte a muchos Pero aún más grande Es la gracia maravillosa De Dios Y el regalo De su perdón Para muchos Por medio de otro hombre Jesucristo El resultado del regalo Del favor Inmerecido de Dios Es muy diferente De la consecuencia Del pecado De ese primer hombre Pues el pecado De Adán Llevó a la condenación Pero el regalo De Dios Nos lleva a ser Declarados Justos A los ojos de Dios A pesar de que somos culpables De muchos pecados Wow La palabra de Dios Nos dice eso Ahí hermanos Adán Por lo que él hizo Por el pecado que entró Desplazó al centro Pero por Cristo Lo podemos hacer correcto De nuevo Por Cristo Podemos sobrepasar Lo que el pecado Quiere hacer En nuestras vidas Por Cristo No tenemos que vivir En la misma agua Que este mundo vive Por Cristo Tenemos la opción De ser redimidos No es más por él Su misericordia Su poder Su sangre Que él brotó En la cruz Pues murió por nosotros Él nos perdonó Por eso Ahora vivimos Bajo la autoridad Del segundo Adán Que es Así dice la palabra El mejor Adán Cristo Soy perdonado Soy redimido Soy hijo de Cristo ¿Cuántos han recibido A Cristo en su vida? Aquí tenemos muchos cristianos Con un gloria a Dios Me dicen ¿Han recibido a Cristo? Gloria a Dios Aquí están Ya los mire Yo ya los conozco Bueno Entonces la pregunta Es muy sencilla Si usted ya tiene A Cristo en su vida Hermano mío ¿Quién orbita A quién? Simple ¿Dios Gira alrededor De usted? Pues en teoría Como lo hemos estado Caminando Sabemos que la respuesta Es no Pero la pregunta No se trata De la respuesta correcta Se trata De cómo está viviendo No me tiene que responder Yo pregunto mucho Por eso así hablo Quiero saber Me gusta sacar La información Si yo le pregunto Hoy a usted No me tiene que responder En voz alta Nomás responda A sí mismo Esta semana Que acaba de terminar ¿Quién giró A quién? ¿Quién Estaba en órbita? ¿Amén? Muy sencillo Nos despertamos En la mañana Y no nos enfocamos En Él Nos vamos al trabajo Hacemos lo que tenemos Que hacer Nos metemos al agua En busca de nosotros Nuestro dinero Nuestro entretenimiento Nuestra salud Nos metemos al agua Y ni buscamos de Dios La alternativa es Nos despertamos En la mañana Y antes de salir Unos instantes Dios ¿Qué tienes para mí hoy? ¿Qué es lo que tú quieres Para mí? Para mi alrededor ¿Qué es tu voluntad Hoy en mi trabajo? No mi voluntad Llegamos al trabajo Y se está peleando La chusmai En el trabajo Andan hablando mal Y andan nomás Echando arriba Y se están agarrando Y entra un cristiano Y también le entran Al guato Pues yo también Tengo opinión Y se meten No, no, no Eso es egoísmo Eso es nomás Enfocarse en uno Retírese un poquito Hago una pregunta Muy sencilla Dios Tú eres Siempre has sido Y vas a ser Tú ya estás trabajando En esta congregación En esta gente Tú estás trabajando En mí ¿Qué quieres Que yo haga aquí? ¿Miren la diferencia? Porque Él es el sol Y nosotros Somos el planeta No al revés ¿Qué puedo ser yo Dios En estas vidas Que tú quieres Que yo haga? Como tu servidor Como dijo la palabra Como tu sacerdote Wow Pero hermanos Eso es imposible Escúcheme Eso es imposible Si usted piensa Que Dios gira Alrededor de su vida ¿Cómo? ¿No lo vemos? Nomás se trata De lo mío Mis billes Mis finanzas Dios ayúdame a mí Mi, 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 mi Les dije en los últimos dos servicios En inglés Les dije esta palabra Y se los digo a ustedes también Nomás miren un poco también Cómo alabamos Una vez Escuchamos coritos De adoración Y alabanza Nomás lea la letra Y mire cuántas veces Adoramos y alabamos Y estamos hablando De nosotros No estamos ni hablando de él O hablamos de él Una vez mi esposa Hablamos con nuestros niños Oye, ¿por qué no levantaron esto? ¿Por qué no hicieron esto? Y mi esposa dice Mis hijos le quedan echadas la culpa A mi esposa Pero le dicen She didn't En inglés Dice Ella no lo hizo ¿Está mi esposa ahí? Dijo, no Háblenle a ella Ella está ahí No digan she Mom Y de igual manera Muchas veces así le hablamos a Dios Dios ha hecho He did this He did that Él hizo Él hizo Pero no Le hablamos a Dios Tú Tú eres Tú hiciste Te amo a ti Hablamos de él No le hablamos a él Entonces Parece que es lo mismo, ¿no? Pero es que es alabanza Escucha Es un ajuste Es una perspectiva Que nomás Es un Dios chico Tú hiciste esto por mí Mi batalla es la tuya Está bien Se entiende Se entiende Que hay tiempos para eso Pero lo que quiero dar a entender Es que es una fe chica Porque solo lo que miramos De la grandeza de Dios Es como nos afecta Y Dios es mucho 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 más grande que eso Mucho más de lo que Como me afecta a mí Entonces la pregunta es muy sencilla ¿Quién está girando a quién? La realidad es que Dios No va a girar alrededor de nosotros Aunque pensemos que lo está haciendo Es como el sol No amanezca sol Por favor No, Dios es grande Pero nos podemos convencer Pero nos podemos convencer Que Él está girando alrededor de nosotros Y perdemos la grandeza Perdemos Qué majestuoso es Dios Amén Déjenme dar una invitación Y luego podemos orar No sé si Qué tanto más puedo platicar de esto Porque quiero hablarlo Durante estas próximas semanas No nomás hoy A ver si puedo hacer Un poco más práctico Cómo Cómo reemplazamos Cómo desplazamos el centro Cómo regresamos Si el pecado nos mueve Cómo podemos mantenernos Con el centro En el centro Amén Cómo lo hacemos Pues quiero hablar un poco de ello Pero para empezar Quiero hablar de lo que fue La invitación que Dios nos ha dado Tuve la oportunidad Como les dije De estar en El ejido de la primavera En Nuevo León Este fin de semana O sea, estas son las dos semanas Y yo creo que fue la primera vez Que fui a un servicio Durante los seis semanas En los que estuve fuera No fui a los servicios En ninguna parte Me quedé en la casa Puro online, ¿verdad? Pero Esta vez estaba en México Y pues no había online Pues qué online ni qué nada Pues había un templo ahí Pues me arrimé al templo ahí Con mi papá Y Un templo chico De hecho los hermanos Que le mandaron los saludos Un templo de Había como tres o cuatro vagas El hermano Luis Y su esposa Jessy Nos sentamos ahí Nos pusimos a alabar con ellos Y eran unos diez, quince Y la hermana viene y me dice Hermano, ¿predica, hermano? Así nomás Antes de empezar el servicio Cinco minutos ¿Cuántos han visto? ¿Cuántos saben a lo que estoy hablando? Hermano, ¿predica? Pues yo andaba de vacation Y dije, pues oye Fuchi Le dije La hermana se ríe Porque le hice la cara así ¿Predica, hermano? Imagínese Y luego empezó el alabanza Y Dios me empezó a hablar Dice, mi hijo Dijo, no tienes que hacer nada Nomás ve y platica con los hermanos Habla con ellos Amalos Y Dios me ha estado dando A mí mucho esto A mí Yo entré a lo que Dios Ya está haciendo hoy Yo no traje a Dios ¿Me explico? Dijo que yo no soy el centro Yo nomás venía Y me metí Quizá no estaba preparado No sé Como que nomás le entré Y Dios me dijo No, no, no No se crea No se crea No, me subí Y puse Agarré el micrófono Y me puse a hablar Y nomás leí una palabra breve Al hermano Y a los hermanos Les animé Y Dios me recordaba Algo muy sencillo De que Dios Es mucho más grande que yo Y que Él se está moviendo En todas partes del mundo En México Tuvimos la oportunidad De estar ahí en México Y mi esposo y yo Fuimos a Colorado también Y allá en Colorado Fuimos a visitar Una iglesia chica Que estaba en la base De una montaña Sale de la iglesia Y no metes la montañota ¡Ay, wow! Y el sacerdote ahí Va hablando de Cristo Los hermanos de México Hablando de Cristo ¿Nosotros aquí en Hueslaco? Hablando de Cristo Es mucho más grande Que nosotros, hermanos Su poder es grande Se está moviendo En la mañana Cuando usted se despertó A venir a la iglesia Su nombre Están los labios De millones y millones De personas Cada domingo Él es grande Amén Él es magnífico El nombre es precioso Entonces Él me recordaba Y me dijo Mi hijo Pues La invitación es igual El Evangelio es igual Aménme a mí Amén a Cristo Amén a su prójimo Y quiero Darles la invitación De una diferente manera Ahí la voy a poner en la pantalla Porque quiero que la apunte Si no la tiene Pero esta es la invitación Que yo Miraba Que es algo que Siempre ha sido la invitación Nomás siempre lo perdemos de vista La invitación para cada uno de nosotros Es esto Dios al centro Y nuestras vidas en órbita Una invitación sencilla Somos llamados a ser más cristinos Más religiosos No Dios al centro Su vida en órbita Ah es que tengo que Me tengo que mejorar Dios al centro Su vida en órbita Si vivimos así Las cosas cambian Son como yo En México De repente No se trataba de lo que yo quería ¿Quién soy yo? Que egoísta ¿Quién soy yo? Y Dios dice Mi hijo Abre tus labios Y dale evangelio Que privilegio Me ajusto Porque me ajusto Esa es la diferencia Pero si yo pienso Que Dios Gira al dedo ¿Yo estoy de vacation? No vengo preparado Dios al centro De nuestras vidas en órbita Déjenme dar una invitación Hoy hermanos A los que están aquí presente Le voy a pedir El equipo de alabanza Que pase conmigo Para orar Pero quiero darnos Dos invitaciones La primera es muy sencilla Siempre lo hacemos Cada domingo Si hay alguien aquí presente Que no tiene a Cristo En su vida No ha recibido Ese regalo No está bajo La dirección De ese mejor Adán Usted está viviendo Bajo el primer Adán Pecado Lejos de Cristo Alejado de las cosas de Dios Si usted está aquí esta tarde Y nunca ha recibido A Cristo por sí mismo Déjenme dar una invitación Quiero Si usted quiere hacer Esa decisión hoy Que privilegio Para estar con usted Para hacerla Si se puede poner de pie Y oro con usted Para recibir a Cristo Por la primera vez hoy ¿Hay alguien aquí presente Que quiere hacer Esa decisión hoy? Les doy unos momentos Si quieren hacer Si quieren hacer Si quieren poner de pie Conmigo Para orar con ustedes Si usted no está aquí No más pongan de pie Vamos a orar con usted No se preocupen Hermana Dios le bendiga Que fiel es Dios Amén hermanos Hermana Dios le bendiga Que fiel es Dios Amén Yo no tengo que bendigirlas Hermanas Dios la va a bendecir Por esa decisión Hermanas ¿Alguien más? En línea Si están en su casa En su hogar No se tienen que poner de pie Pero hagan esa decisión Conmigo ¿Alguien más antes de orar? Esta es la primera invitación Ok Vamos a orar juntos Hermanas que se pusieron de pie Manténganse de pie Van a orar conmigo Yo voy a hacer una oración Y por medio de que yo Haga esta oración Yo quiero que ustedes Repitan esta oración Conmigo Porque la palabra de Dios Dice lo que creemos En nuestro corazón Y confesamos con nuestros labios Eso nos lleva a la salvación Entonces la razón por la cual Se pusieron de pie Es porque Dios Está haciendo algo en su corazón Lo que yo quiero hacer Es darle voz Entonces yo voy a orar Repitan conmigo Y hagan esta oración Su propia oración El resto de la congregación Vamos a orar juntos Ahí donde están Con sus ojos cerrados Y su rostro inclinado Oren conmigo En voz alta Padre Santo Gracias por tu hijo Jesús Gracias porque murió por mí En este momento Te pido Que vengas a mi corazón Y que me salves Toma todos mis pecados Renueva mi vida Te recibo Como mi Señor y Salvador En el nombre de Jesús Gracias Porque gracias a mi confesión Estoy perdonado Vives en mí Y el cielo es mi hogar eterno Soy salvo En el nombre de Jesús Oramos Amén Y amén Vamos a darle un aplauso A lo que Dios está haciendo En la vida de nuestras hermanas Hermanas ¿Se pueden tomar su asiento? Voy a hacer otra invitación Las hermanas ya respondieron A su invitación Pero también quiero hacer Una invitación Al resto de la congregación Si usted no se puso de pie Hoy Para recibir a Cristo Eso me dice Que usted está En dos situaciones Una u otra La primera No conocen a Cristo Y no quieren recibirlo Si usted está aquí hoy En línea No conoce a Cristo Y no quiere hacer la decisión Hermano le amo Me duele decirlo Pero hasta aquí Los puedo llevar No puedo decirle Cómo mejorar su vida No puedo decirle Que Dios les ama Y que le va a cambiar la vida Y que todo eso Porque usted no lo ha recibido Que Dios Que haga esto Esto y esto Y vaya La palabra dice Que hay un solo camino Hacia el cielo Jesús Entonces si usted está aquí Y no quiere hacer la decisión Hermano le animo Haga esa decisión No podemos caminar Más lejos de esto Porque necesita a Cristo No hay otra opción Lo necesita Él es el poder Él es el centro Primero Pero si Hay otras personas de aquí Que no se le pusieron de pie Porque ya tienen a Cristo En su vida ¿Cuántos pueden decir amén? Amén Gloria a Dios Usted está aquí Y no se puso de pie Porque ya tiene a Cristo En su vida Pero quiero hacer una invitación A usted también La invitación es esta Si usted está aquí Y ya tiene a Cristo Pero Usted está viviendo De la manera En el cual usted piensa Que Dios Está girando Alrededor de usted Usted Ama a Cristo Lo tiene en su vida Pero no es el centro La invitación es muy sencilla Quiero orar por ustedes Pero quiero que usted Antes de levantarse Se ponga de pie conmigo Pero escuche Poniéndose de pie No significa nada para mí Pues yo que Pero que desdoble la rodilla Va a significar algo a Dios Es una decisión con Él Una decisión que estemos Analizándonos Pensando Saben que Tengo a Cristo Según yo Pero mi vida Refleja Un egoísmo Nomás me interesa Lo mío No me interesa Por los perdidos No me interesa Por su voluntad Que Dios nos perdone Amén Ahí donde están Si quiere hacer esa decisión Conmigo hoy Quiero orar por usted Pero Quiero que tome en cuenta Que no está haciendo La decisión conmigo Está haciendo con Él Y tiene su costo ¿Cuántos la saben? Tiene su costo Entonces Voy a contar a tres Y cuando llegue a tres Pónganse de pie conmigo Si quieren hacer esa decisión Sienten como que Se ha desplazado el centro Amén Una Dos Y tres Pónganse de pie conmigo Si quieren hacer esa decisión Hoy Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga Gracias por ponerse de pie ¿Alguien más? Gloria a Dios Escúchame hermano No hay condenación Es muy fácil desviarse Es muy fácil perder el enfoque Parece cosa de chica Parece como que si es nada Pero de repente Algo sucede Que nomás el enfoque Está mal O sea Un ajuste No hay condenación Aquí hoy Es una gracia de Dios Que misericordioso es Dios Amén No quiere que vivamos Con los ojos En algo diferente Quiere que tengamos El centro en Él En su poder Así que pueden Inclinar su rostro Conmigo Padre Santo Te damos gracias Por esta congregación Padre Santo Te damos gracias Por estos momentos Estos Momentos y minutos Que estamos pasando Juntos Padre Santo Por la palabra Que has dado La dirección Padre Santo Y en este momento Pido por estas almas Que están de pie Estas familias Que están aquí Presente Padre Santo Oh Padre Santo Perdónanos Padre Santo Si nos desviamos Clamamos hacia ti Padre Santo Ese perdón Buscamos esa gracia Si nos desviamos Si hacemos chicas Las cosas que te importan A ti Si nos enfocamos En nosotros Nomás Dejando a un lado Toda tu voluntad Todo tu propósito Perdónanos Padre Santo Pero a la vez Padre Santo Pido Que tu gracia Cubra estas vidas Padre Santo En el nombre de Jesús La sangre de Jesús Fue derramada Para cada una De estas personas Nosotros no somos Llamados A tener nuestro centro En otro lugar Nosotros somos Llamados A tener nuestro centro En tu poder En tu vida En tu propósito En el nombre de Jesús Padre Santo Por estas familias Padre Santo Los pongo en tus manos Padre Santo Que puedan hacer decisiones Paso tras paso A enfocarse de nuevo A encontrar ese amor De nuevo Ese fuego De nuevo En tu nombre En tu poder Padre Santo Te doy gracias Padre Santo Que tu nos estas guiando Como pueblo Y como congregación En este momento Padre Santo Que tu seas todo Para nosotros Oh Padre Santo Clamamos a ti Como congregación Que tu seas Nuestro sol Que tu poder Sea nuestra dirección Nosotros buscamos Obedecerte a ti Padre Santo Guíanos Danos esos pasos Y gracias por tu gracia En este momento Que nos llamas la atención Que nos cambias el enfoque Que nos dices Hijo e hija Mírame a mi No te pierdas Mirándote a ti mismo Pon tus ojos En mis propósitos Para tu vida Te damos gracias Y te damos gloria En este momento Padre Santo En tu nombre Oramos Amén Y Amén